Finalmente, otra consecuencia del pecado mortal, aumento de las malas inclinaciones. El pecador está debilitado, no puede fácilmente resistir contra el mal, le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Entonces, mientras más uno peca, más está inclinando al mal. Sápense para eso, es importante. Mientras más uno peca, más se inclinará. Esto se llama adicción. Adicción. Una persona que toma, que se droga, que fuma, ya no puede hacer marcha atrás. Entonces, dicen, ya no puedo, y tiene razón. ¿Por qué? Porque la adicción, la adicción es una segunda naturaleza, es un visión. El hecho de hacer una cosa regularmente buena, se llama virtud. Uno hace fácilmente el bien. El hacer una cosa mala, se llama virtud. Entonces, mientras más uno peca, más crecen las malas inclinaciones. El pecador está debilitado, no puede fácilmente resistir contra el mal, le cuesta mucho trabajo hacer el bien. Y finalmente, otra consecuencia del pecado mortal, remordimiento, inquietud de conciencia. Número ocho, remordimiento, inquietud de conciencia. El que está en pecado mortal, no tiene tranquilidad y paz en su alma, ni en su familia, ni en su trabajo. La gente hoy es eléctrica, en el tráfico, en el trabajo, donde quiera. ¿Por qué? Y porque no tiene esa paz, no tiene esa tranquilidad. Y finalmente, número nueve, el que está en pecado mortal, merece la pena eterna. Él mismo tomó el camino del infierno eterno. Ahora, ¿qué es el infierno en lo concreto? Es privación de todo bien. El infierno es un lugar y estado de sufrimientos, penas, donde no hay nada de bueno. Es como estar en una cárcel rodeado de mil marreros, asesinos, drogatictos, borrachos y gente maleducada. Y además, el alma está entregada a los demonios, para siempre, para siempre. Entonces, el que está en pecado mortal, el mismo se puso en riesgo de merecer, de privarse de la dicha del cielo y merecer la pena del infierno. El pecado mortal es el infierno en potencia. Es decir, el que está en pecado mortal puede en cualquier momento caer en el infierno para siempre. Noten esto. En potencia. Por ejemplo, un niño que nace hoy, en unos 25 años, es papá en potencia. ¿Sí? Puede comer carvina. Usted planta el maíz en la tierra, le da agua, etc. En unos meses, va a dar, pues, árbol en potencia. El que está en pecado mortal en ese momento, puede, al morir en pecado mortal, no confesado, no pertenado, caer en el infierno en cualquier momento para siempre. Como se ve, el pecado mortal es como un derrumbamiento instantáneo de nuestra vida sobrenatural. Un verdadero subsidio del alma a la vida de la gracia, de la santidad. Y pensar que tantos y tantos pecadores lo cometen con increíble facilidad y ligereza, no para salvar al mundo una catástrofe, lo que sería una locura, sino por un instante de placer bestial, por unos miserables pesos que tendrán que dejar en este mundo, por un odio, rencor al que no quiere renunciar, y otras mil tonterías ni guirias. Realmente tenía razón, santo Alfonso María de Ligorio, de decir que el mundo le parecía un inmenso manicomio. ¿Qué es manicomio? Casa de locos, manicomio. En el que los pobres pecadores habían perdido por completo el juicio. Y por razón también, la madre de San Luis, rey de Francia, decía, hijo mío, prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Esta es una educadora, esta es una mujer valiente. Hijo mío, prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Esto era una mujer, y el santo muchacho, que después fue rey, se casó, tuvo 11 hijos, y fue el rey justo y amado de su pueblo. Y él dijo, varias veces tuve tentaciones, ganas de pecar, pero esta palabra de mi madre me venía al oído. Hijo mío, prefiero verte muerto antes que cometer un pecado mortal. Un día preguntó a su gente, a sus ministros, oye, ¿qué quieres? ¿Cometer un pecado mortal o ser leproso? Y uno de ellos dijo, prefiero hacer varios pecados mortales. ¡Cállate! Dijo, insensato, tonto. Pecado mortal te pone en riesgo de caer en el infierno eterno, y si quieres, uno puede ser leproso y en el cielo. Pero el pecado mortal no. Entonces, es impresionante, es impresionante la descripción que hace Santa Teresa del estado en que puede, queda un alma en pecado mortal. El Señor se la hizo ver a ella, y dice Santa Teresa, concluyó con esto. Si los pecadores supiesen lo que causa el pecado mortal en el alma, no sería posible a ninguno pecar, aunque se pusiesen mayores trabajos que se pueden pensar por huir de la ocasión del pecado. Lo dice en su libro, Las Moradas, Primeras Moradas, capítulo 2. Les aconsejo de leer el libro de San Juan Bosco, Los Sueños de Don Bosco. Tiene un sueño sobre el infierno muy, muy interesante. Los Sueños de Don Bosco. También pueden bajar de internet un libro de Monseñor de Segur. De, E, Segur, en dos palabras. El infierno, ahí también habla de apariciones permitidas por Dios de la gente en el infierno. Entonces, hermanos, no hay catástrofe, ni calamidad pública y privada, que puede compararse con solo pecado mortal. ¿Por qué? Porque el pecado mortal nos pone al borde del infierno. El pecado mortal nos hace nueve daños. Perdemos la gracia sanificante que nos hace hijos de Dios. ¿Cómo podemos recuperarla? Con el arrepentimiento y la confesión sin ser. Por el pecado mortal perdemos las virtudes infusas. Caridad, prudencia, justicia, fortaleza, templanza y don del Espíritu Santo. ¿Qué queda en el cristiano en el pecado mortal? Queda la fe y la esperanza, pero sin la gracia nos salvan. Precisamente porque uno tiene fe y esperanza, el cristiano en el pecado mortal se confiesa. ¿Por qué un católico se confiesa? Porque tiene fe. ¿Por qué un protestante se confiesa? Porque no tiene fe cristiana auténtica. Ese es el problema. Pérdida también de la presencia amorosa de Dios. Dios se va del alma, el demonio entra. Feísima mancha del alma, esclavitud de Satanás, aumento de las malas inclinaciones, remordimiento, inquietud de conciencia y merecimiento de la pena eterna. Realmente, a los ojos de Dios y de los santos, el mundo es un manicomio. Tratemos de avivar nuestra fe y cuando el pecado, las pasiones, los malos amigos que son ministros de Satanás, nos impulsa el pecado, no seamos cobardes. Un cristiano no es cualquiera. Un cristiano es un hijo de Dios. Un cristiano católico es un príncipe del cielo. Un cristiano de Dios tiene honor, hizo un pacto con Dios. Renuncia a Satanás, a sus obras y a sus seducciones. Y si, dice nuestro Señor, tu mano, tu ojo, tu pie, es ocasión de pecado para ti, ¿qué hacer con él? Córtalo, arráncalo, mejore el cielo con un solo pie, mano y ojo, con los dos en el infierno eterno. Quieres hermanos, si las redes sociales es ocasión de pecado para ti, ve, córtalos, salte de ahí. Si un amigo, una amiga, una disque novio, novia, no sé, te causa problemas y pecados, corte con esto. Si usted, no sé, las redes sociales, peca, se mira porquerías y medias, se te mancha, se te hace esclavo de la impureza, no sea tonto, corta con esa gente. Que nadie vaya a la cama con su teléfono mirando porquerías y medias, cuidado, apógalo, póngalo ahí fuera de tu cuarto, vaya con un rosario, un libro a tu cama y lea, duerma con pensamientos bonitos y cristianos. Y si hasta la fecha ha caído en esas miserias, levántate hombre, levántate, no sea como el paralítico de 38 años ahí, delante de la piscina del evangelio, ¿no? Levántate. Y decía, ¿quieres levantar? Nadie me ha hecho el agua. Levántate, dice mi sucio, levántate, confiésate, comulgue, reese, etc. Y si eres un jovencito de 15, 16 años, ¿para qué tienes novia? ¿Para qué? ¿Estás listo a casarte en 6 meses? No. ¿En un año? No. ¿En 5? No. ¿Y para qué tienes? ¿Para qué? ¿Va a caer visiblemente de su vida? Y nadie tiene, digo a los muchachos aquí, o muchachas también, nadie tiene el derecho de jugar corazón ajeno. ¿Es algo serio esto? Hacer promesas, etc. Y después, no, 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 no. Y las muchachas, miren, las muchachas, si un disque novio te propone mostrar que usted lo ama, que quiere llevarte el pecado, viene, escupe su cara y nunca vas a hablarle. Eso no es para ti. Ese hombre no es de Dios. Ese hombre es un demonio con ojos humanos. Y sí, sí, lo mismo. Y lo mismo las mujeres casadas. Gidas cuando uno se casa, se casó para toda la vida. ¿En bien o en mal? Y sí, no decía, ah, no me gusta ya, no. Esperen, esperen. Lo que Dios ha unido, el hombre no lo separes. Es algo serio. Ahora, ¿para qué eso funcione? Hace falta vivir en gracia, en santidad. Termino con esto. Miren, la gracia sacrificante es algo divino. Junto con la gracia, tenemos fe viva, esperanza viva, caridad viva. Tenemos las cuatro virtudes infusas sobrenaturalmente puesta en nuestra alma. Prudencia, justicia, fortaleza y temblanza, que son diferentes de las virtudes naturales. La prudencia, perfección al ojo del cristiano acerca de la salvación. Por ejemplo, dice una persona, mire, te doy un cheque, no sé, de 10 mil dólares, vaya de falso testigo al tribunal. El primero que me des 10 mil millones, vete al diablo por tu dinero. Yo no puedo arriesgar mi salvación eterna por su dinero. Una muchacha trabaja de secretario, no sé qué, con un perdido ahí, la invita a pecar con él para guardar su trabajo. Es bien que renuncie directamente y que se aleje de ese monstruo. Hace falta ser valiente. La prudencia cristiana perfecciona la inteligencia, da fortaleza. Junto con la gracia, dije, tenemos también los siete dones del Espíritu Santo, que nos defienden contra las heridas del pecado, contra la ignorancia, la malicia, la concupiscencia y la debilidad. Y el que comulga el saludo de gracia, no solamente la comunión borra el pecado venial, fortalece el alma, aumenta la gracia, también lo preserva del pecado mortal. El consejo de Trento, que es cuestión dogmática frente a Lutero, dice la comunión, cuerpo de Cristo, es un remedio de salvación, que borra nuestras faltas veniales y nos preserva de las mortales. Entonces, en conclusión, queridos hermanos, un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Ninguna inteligencia creable o creada puede darse cuenta de lo que es un pecado mortal. Hermanos, hermanos, acuérdense, un alma tenemos. Si la perdemos, no la recobraremos. Cualquier momento podemos morir, sea paro cardíaco, sea un terremoto, sea un accidente, y si estás en pecado mortal, olvídale, no es el momento de pedir perdón en ese momento. Yo hablé con una persona que hizo un accidente, me dijo, Padre, en el dolor uno ni piensa en Dios en esos momentos. Cuidado, seamos listos. Prepárenmelo. Nosotros debemos ser líderes de los demás, guía de los demás, y no imitadores de los ignorantes y de los pecadores. Amén. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!